¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Hoy tenemos un pequeño tutorial de cómo hacer los loops de Gohan adulto. Ok, esto me lo pidieron en un comentario y pues aquí estamos. Comenzamos con los loops de nivel 0, o sea, sin tener a Gohan con el nivel 1 o nivel 2 o nivel algo activado. Porque los loops de nivel 1 a superior los han nerfeado bastante, ahora son muy difíciles de confirmar y bueno, más adelante hablamos de eso bien, ok. Comenzamos con estos. ¿Cómo comenzar el loop? Ok, mucha gente lo comienza así. Pero no es lo óptimo, no se lo recomiendo nunca porque en personajes pequeños pasa esto, dropeas. Y no es que lo haya hecho mal yo, simplemente es que no tenemos la altura suficiente al hacer esto. Esto entra con personajes grandes y medianos, ok. ¿Ya vieron? No entra. Entonces la manera correcta de hacerlo es esta. ¿Ya vieron? Aquí engancha perfectamente. Y bueno, podemos seguir con más loops y todo esto, ok. Vamos a hacerlo completo. Aquí estamos, perfecto. Ahí está. 5.731 de daño que está muy bien, pero tampoco es la correcta. Muchas personas hacen esto. Tres repeticiones. La asistencia de beam, que ojo, es muy importante tener una, ya sea Goku Super Saiyajin, Krillin con Kame, Yancha con Kame, quien quieran que tenga un Kame. Y bueno, después de eso, Dragon Rush y Masenko y Level, pero no es la más óptima. La más óptima es hacer dos repeticiones solamente en lugar de tres, dos y un BNB. Así. Una. Dos. Aquí enganchamos con esto y un BNB. Aquí estamos bien. Y bueno, aquí lo he hecho antes, pero sí sale, ok. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Aquí estamos, perfecto. Aquí vamos a hacerlo bien. Ahí está. Ahí está. 6.302 de daño, que es un daño mucho mayor. Y bueno, esta es la óptima, ok. Vamos a enseñarles esta. ¿Cómo lo comenzamos? Bueno, ya vieron. 2 M, M, 3 H. Esta es la manera. ¿Qué es un 3 H? Bueno, aquí en la izquierda pueden ver los comandos y eso es un 3 H, ok. 2 M, M, 3 H. Jump H. Y 236 L. Así. Los comandos los voy a dejar en la descripción, ok. Pero, vaya, vamos a explicar ahora un pequeño secreto que yo vi muchos tutoriales y ninguno lo explica. Para poder enganchar lo que sigue, no entiendo por qué la gente que sube los videos de tutoriales no lo hace. Tal vez es por no compartir el secreto entre comillas o no sé qué. Pero bueno. Ahí hay que hacer esto. Nos quedamos aquí. Y esto. Hay que mantener presionado L. Porque si no, no sale. Porque miren. Si no mantenemos presionado, pasa esto. Se corta. Si mantenemos presionado L. Gohan sigue tirando patadas hasta que toque el suelo. ¿Ya vieron? Entonces, este es el secreto para que el loop salga. Hay que mantener presionado. Hay que mantener presionado L después de hacer el 236 L. Presionado. Es importante que cuando estemos aquí hacer esto L, M, H. No hacer L, 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 así. Porque vamos a subir y ya no nos va a salir el loop. ¿Ok? Es L, M, H. Así. Vamos de nuevo. Nos quedamos aquí. L, M, H. ¿Ya vieron? Otra vez. Y ahí está. Se repite. Es un loop. Se repite. ¿Ok? Esto ya no voy a explicar porque vaya, ya lo expliqué. Se repite. Y después de eso, dos repeticiones. Aquí estamos. Una. Dos. Ahora sí, enganchamos con un L con los dos hits. Así. Ya después de esto, solamente brincamos con M, L, 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 2H y un BNB normal. ¿Ok? Todos sabemos hacer un BNB. ¿Ok? Vamos de nuevo. Ahí está. Ok. Ahí lo he hecho antes. ¿Ya estamos? Enganchamos. Ahí está. BNB normal. Sacamos ahí a Tron junto con el último H. El último L que vendría siendo un H. Y ahí está. Aquí tenemos el combo de los loops. Muy bien. Entonces, este es el óptimo. Los comandos están en la descripción. Cualquier duda que tengan, regresen al video y véanla. Pero bueno, ya explicamos los de nivel 0. Ahora vamos con los de nivel 1. ¿Qué pasa con los de nivel 1? Ahora, los de nivel 1 se hacen exactamente igual. Simplemente que en personajes pequeños y medianos ya no confirma de la misma manera. O sea, es muy difícil. Tenemos que ser muy, muy estrictos con el timing. Y solo entran en personajes grandes. O sea, sí entran, pero es muy difícil. Lo único que cambia de los de nivel 1 es la entrada. Ahora entramos después de un H y Super Dash. Ajá. Así. Podemos entrar desde aquí. M, M, H, Super Dash. M, H en el aire. Así. M, H y esto. Ajá. Y el 236L. Ajá. Ahí está. Y el loop se hace igual. Se hace igual. Simplemente cambia la entrada. ¿Ya vieron? Pero aquí ya no entra. Ajá. Ahora vamos con Goku. Para que vean. Vamos a hacerlo. Aquí está. Y tampoco entra. Ahora vamos con Broly. Y a Broly sí le entra. Y muy fácil de hecho. ¿Ya vieron? 1, 2. Ahí está. Con Broly sí entra facilísimo. El loop es exactamente igual. Lo único que vamos a cambiar aquí es la entrada. La entrada que ahora venimos de un H. Y M, H. Sí. Normalito. H, Super Dash. M, H. Y ahí está. Ajá. Y hacemos el loop. El loop es exactamente el mismo. Mantenemos presionado también y todo esto. ¿Por qué no entran personajes pequeños? Bueno. Porque ahora son más hits con esto. Y al mantenerlo así, presionado. De hecho, aunque si no lo mantenemos presionado, no entra. Se corta mucho antes. Pero al mantenerlo, ahora lo levanta más. Levanta más a nuestro oponente y ya no confirmamos. ¿Ok? Entonces. No tiene caso un tutorial de un loop de level 1. Porque es lo mismo. Simplemente la entrada. La entrada. M, M, H. Super Dash. M, H. 266. Y ahí está. Ahí está. Pero a cambio de eso, les voy a explicar algo mucho mejor. Un TOT. Un TOT que está muy fácil. Que ocupa pocas barras. No recuerdo cuántas barras son, la verdad. Pero sí ocupa pocas. Por aquí lo tengo en los videos. TOT con Gohan. Y bueno. Ahorita, si gustan, checan en los videos. Y ya ven cuántas barras se gasta el TOT de Gohan. Que no son muchas. Y bueno. El TOT de Gohan con nivel 1. Tiene que ser con nivel 1. Es así. ¿Estamos? Es muy fácil. Tiene parte de loop. Esto. Ahí está. Ahí estamos bien. Quería meter los otros levels. Pero no importa. También sale con este. Sale con el level que quieras. Todos los levels que tú quieras. Van a entrar y van a ser todo. ¿Ok? Simplemente tienes que tener una asistencia de Beam. Ajá. Y vamos a explicarlo. ¿Ok? Ahí ya somos nivel 2. Pero no importa. O sea, es lo mismo. Comenzamos con un 2MS y el Macenco. Que es un 236S. 2MS Macenco. Activamos la chispa. Y después de la chispa, otra vez. 2MS H. Y hacemos los loops. Sencillísimo. Es como eso. Es todo. 2MS Macenco. 2MS H. Loops. Ahí está. Y enganchamos con BNB normalito. Así. Enganchamos con BNB. Y esto sí sale. Aunque sean personajes pequeños. Miren. Ahí va. Voy a dejar los comandos en la descripción también. Pero no tiene mucho caso. Y ahí va. Creo que ya tengo el level 1. A ver. Sí. Sí tengo el level 1. Se me olvidó. Va. Así estamos. 2M. Esto. El loop. Y enganchamos con el mismo BNB. Y sacamos la asistencia. Que ahí me equivoqué. Ahí sacaba Vegeta en el guarda Trunks. Pero bueno. Sacamos la asistencia. El ascensor. Que es muy importante el ascensor. Es un 2S. Y bueno. Pues ya lo demás. Vamos a hacerlo de nuevo. Estamos. BNB normal. El ascensor. Dragon Rush. Mazenko. Y ya los levels. Ok. Ahí está. Y tenemos un top. Muy bonito. Y muy fácil con Gohan. Y muy óptimo también. Es muy óptimo este top. ¿Ya vieron? Con los levels que sea. Sale porque sale. Los comandos los dejo en la descripción. Espero el video les haya sido de ayuda. Y bueno. Por favor. Like al video. Y compartir. Y les haré. Un video tutorial. De los loops de Vegeta.